Este es su resumen de Ayuntamiento en tu Colonia. Los alumnos, maestros y personal, así como padres de familia y vecinos de las escuelas, Margarita Romandía y Juan Escutia, en las colonias Santa Fe y Villa de Ceris, fueron beneficiados con el arranque de obras de pavimentación, que se realizan a través del Consejo Municipal para la Concertación de Obra Pública. Junto a estas dos obras, se iniciaron otras diez en igual número de planteles de varios niveles educativos. Vecinos de la Colonia Cuatro Olivos atestiguaron la entrega de la obra de pavimentación de las calles Cumpas y Bacoachi, que por tantos años habían solicitado, lo que les permitirá mayor fluidez vehicular, compromiso cumplido, dentro de los primeros cien días de gobierno. Más de 430 jóvenes deportistas de Hermosillo se reunieron en la explanada de la Plaza Zaragoza para recibir de manos del alcalde Javier Gándara Magaña la bandera y el logotipo que los identificará durante su próxima competencia en el cierre de la Olimpiada Estatal 2009-2010. Los talentosos jóvenes deportistas partirán a Obregón, Guaymas y Magdalena a poner muy en alto a Hermosillo y llenarnos de orgullo, desatando la furia naranja por todo el estado de Sonora. El sistema DIF Hermosillo realizó la donación de 10 colchones para el proyecto de la Casa del Estudiante Daniel Prado Espinosa, ubicada en las calles Moctezuma y Cuauhtémoc de la Colonia Perisur y que darán cabida a 20 jóvenes procedentes de Bahía de Quino y La Costa que estudian en la capital. El Instituto Hermosillense de la Juventud invita a los estudiantes del municipio a participar en el Premio Municipal de la Juventud 2009. La convocatoria, que inició el 20 de enero y culmina el 19 de marzo, va dirigida a todos los jóvenes hermosillenses entre 12 y 29 años de edad, con méritos dignos de reconocerse en las siguientes categorías. Logro académico, expresiones artísticas y artes populares, compromiso social, fortalecimiento a la cultura indígena, protección al ambiente e ingenio emprendedor, entre otras. Este fue su resumen de Ayuntamiento en tu Colonia. Ayuntamiento de Hermosillo.